Te deseamos a ti, cumpleaños David, cumpleaños feliz Gracias por tanto vida Gracias por un año más de vida Gracias por la fuerza, por las enseñanzas, por tus amigos, por el caminar Gracias por una nueva etapa Gracias por los caminos y los nuevos rincones que me das a conocer Gracias por ver el video Gracias vida Nos vamos a caminar un poco I don't know Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video